Hola, ¿sabías que Guatemala tiene 2.754 sitios arqueológicos registrados? Es una cifra impresionante. ¿Y sabes qué es lo más asombroso de esto? Que software de alta tecnología ha detectado más de 5.000 sitios arqueológicos que aún están ocultos entre la naturaleza. Sí, eso quiere decir que aún hay asombrosas ciudades, al igual que Tikal, Naranjo Saal, Yakshá y Takalit Abah, que aún no conocemos. Lastimosamente, muchos de estos lugares no cuentan con seguridad, han sido saqueados y están en riesgo de desaparecer, porque el presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes es insuficiente para estudiarlos, protegerlos y rescatarlos. Pero esto puede cambiar muy pronto. Sí y solo así, el Congreso de la República de Guatemala aprueba la iniciativa de Ley 5923, Ley para el Rescate del Patrimonio Prehispánico, que otorga un presupuesto cada año de 150 millones de quexales a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes. Estos fondos serán destinados exclusivamente para rescatar de forma urgente los vestigios de la civilización maya a través de proyectos específicos y no para contratar más personal para el ministerio. ¿Pero qué es lo que contempla la iniciativa 5923? Aquí te lo explicamos. Primero, creará el Consejo Técnico Nacional para el Rescate del Patrimonio Prehispánico, que estará integrado por autoridades del Vice Ministerio del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes. Estas personas trabajan en la protección de nuestro patrimonio todos los días. Y en este Consejo, su función es elaborar el Plan Nacional de Priorización para el Rescate del Patrimonio Prehispánico. Toma nota, este Consejo no cobra ninguna dieta por su trabajo, así que puedes estar seguro de que es un proceso transparente. ¿Pero de qué trata el plan? Es la ruta que guiará el trabajo de urgencia nacional para el rescate de los sitios arqueológicos que corren más riesgo. De ser aprobada la ley, en el primer año se priorizará inversión en Tikal, Kirihua y Takalíjabá, que aunque los vean como lugares monumentales, necesitan ayuda urgente para poder conservarlos y protegerlos de personas con malas intenciones que quieren aprovecharse de sus tesoros. Además, estos 150 millones de quexales que contemplan en la iniciativa 5923 también se invertirán en seguridad de sitios arqueológicos e investigación arqueológica porque estos lugares guardan aún muchos secretos que nos ayudarán a entender la grandeza de la cultura maya y escribir la historia no conocida de nuestros antepasados. Ojo, mucho ojo. En ningún momento esta ley busca privatizar los sitios arqueológicos, mucho menos destruir los sitios sagrados. Estos lugares son tuyos, son parte de la herencia como guatemaltecos. Por ello, es importante rescatarlo. La iniciativa 5923 no contempla para nada la participación de empresas privadas o capital privado, mucho menos exenciones fiscales. No te dejes engañar por algunas personas que en redes sociales aseguran que ese es el fin de la ley, que no te mientan. Si la Ley para el Rescate del Patrimonio Prehispánico es aprobada por el Congreso de la República de Guatemala, además de lograr la conservación y protección de los vestigios de la civilización maya, fomentará el trabajo comunitario y contribuirá a la reactivación turística. Ahora ya conoces de qué trata la Iniciativa 5923, que se discute en el Congreso de la República. ¿Quieres comprobar si lo que estoy diciendo es cierto? Escanea este código QR o ingresa a bit.ly diagonal iniciativa de ley 5923 y verifícalo por ti mismo. Ayúdanos a compartir este video con tus amigos, compañeros de trabajo y familiares, para que más personas sepan que aún estamos a tiempo de rescatar los vestigios de la riqueza cultural de más de 3.000 años de Guatemala.